Ya estamos de vuelta con todos ustedes en BTC. Hoy comenzamos el programa con Victoria Rosel, ya lo saben, es diputada de Unidas Podemos por la provincia de Las Palmas, en el Congreso. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Ayer se vive un momento de tensión. Durante esta semana, por unas declaraciones que hizo Carlos Artiles, sobre un asunto que se estaba abordando en el programa, hablábamos de la financiación irregular, presuntamente, que se estaba investigando en su partido. Bueno, se desató una problemática y hoy usted quiere replicar esas palabras de Carlos Artiles ayer en este programa. Y aquí le doy la palabra. Gracias. Es que sí, ha tenido unas frases y unas actitudes profundamente machistas en todos los programas a los que ha venido esta semana y ayer trató de zanjar un debate conmigo sin estar yo, con una posición que me pareció ventajista, despectiva, y además trajo por escrito, con lo cual no fue espontáneo durante el debate, estaba preparado. Y yo quería decirle al público canario que, bueno, pues que ser vehemente en la lucha contra la violencia de género e incluso a veces alzar la voz contra el machismo no es humillante ni vergonzante, que es algo de lo que estamos orgullosas, sobre todo cuando damos voz a las mujeres que no tienen voz. Y que el machismo no es solo la violencia que mata, que agrede, que viola, es también el desprecio, la humillación, es no tolerar que una mujer tenga mejor cargo que tú o que gane más que tú o que a veces sepa de algo más que tú. Y desde luego decir que denuncias por delitos sexistas o machistas son inventadas no es solo eso, es que es disuasorio para denunciar, porque la sospecha social, el cuestionamiento constante hace que las mujeres se replieguen al denunciar y por lo tanto que queden desprotegidas, esto las pone en riesgo. Entonces, bueno, yo sé que estamos en la televisión pública canaria, que aquí no se permiten o no deben permitirse actitudes machistas. Estamos en la segunda comunidad autónoma con más denuncias por violencia de género de España y solo en 2019 han asesinado a ocho mujeres, sus parejas o exparejas. La última, el 25N, el Día de la Lucha Internacional contra la Violencia sobre la Mujer. Creo que Televisión Canaria y toda la gente que de verdad somos demócratas y creemos en la igualdad, sabemos que esto no es un día, que la lucha contra la violencia de género y contra el machismo, que es su causa, es todos los días y en todas partes. Y bueno, creo que estas actitudes machistas no están a la altura de la ciudadanía canaria, ni de la televisión canaria, ni de este programa, que agradezco esta posibilidad de réplica, porque la lucha contra las violencias machistas está en manos de todas, y no solo de la policía ni de la judicatura, sino de toda la sociedad. De todas y de todos, en eso estamos de acuerdo. Hay que dejar claro que ayer Carlos Artiles se pronunciaba en este programa sin que usted estuviera, por eso hoy le damos la oportunidad de réplica a estas palabras que he vertido aquí en este programa. Aquí hay que decir que damos voz a todas las opiniones dentro de lo que entendemos que se puede decir, y que todos son bienvenidos, y que usted también, por supuesto, siempre tiene abiertas las puertas de este programa, como lo tienen, la tienen abierta todos los líderes políticos, todos los dirigentes que quieran hablar de lo que se tiene que hablar. Victoria Rosel, muchísimas gracias por estar con nosotros, no sé si quiere apostillar algo más para terminar. No, que esto no es una cuestión de partidos, sino de creer en la democracia y en la igualdad, o no creer, y que de verdad pienso que el machismo no debe tener hueco en una televisión pública, y estoy segura de que así será. Y le doy por hecho que no lo tiene. Gracias por estar con nosotros.